Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Despertar Soñando y a esta lección. O este día vamos a explorar con esta lección. Lo que veo es una forma de venganza. Ya sé que al principio te va a sonar súper fuerte la declaración, pero explora, explora. Imagínate este círculo vicioso. Como yo pienso que el mundo me tiene que hacer feliz, que algo afuera de mí me tiene que hacer feliz, que algo afuera de mí me tiene que traer la paz, que algo afuera de mí me tiene que traer la felicidad, la plenitud. También estoy esperando que alguien afuera de mí sea quien me está haciendo enojar o quien me está haciendo sentir triste, frustrada. O sea, por ejemplo, pienso que una pareja es lo que me va a hacer feliz, pero también pienso que una pareja cuando se va es la que me hace triste. Es decir, pensamos que el mundo es lo que nos determina a nosotros, que el mundo de la percepción es lo que nos está determinando a nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no nos da lo que queremos, entonces nos enojamos. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú dices yo estoy esperando que mi pareja me haga feliz y en el momento en el que no me hace feliz lo que hago es enojarme. Y entonces en ese momento empiezo a proyectar miedo en la relación, empiezo a proyectar que esa persona no me quiere, empiezo a proyectar mis inseguridades y no me doy cuenta que en ese momento yo estoy vengándome del mundo porque no me dio lo que yo quería, pero ¿sabes qué? En el fondo la trampa la estoy creando yo. O sea, es como si yo misma me estuviera vengando de mí, en el fondo inconscientemente, porque si yo estoy proyectando eso hacia afuera, entonces solamente es un reflejo de lo que está habitando dentro de mí. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Regresar a saber que literalmente todo lo que has creado afuera como una amenaza lo has creado tú. Ya sé que está súper fuerte volver a esto, pero lo que has creado hacia afuera como una amenaza lo has creado tú. Por ejemplo, ¿no sabes cuántas veces que hacemos el trabajo, el trabajo de Byron Katie en algunos samurais y en algunos talleres? Yo les, cuando hablamos de inversiones, y si no has escuchado hablar del trabajo de Byron Katie, te lo súper recomiendo, métete a thework.com o compra su libro a amar lo que es, pero ella hace un trabajo que se llama una inversión, es decir, lo que tú crees que el otro te hizo, en realidad tú te lo hiciste a ti. Y cuando trabajamos, por ejemplo, con la parte del abuso que trabajamos, ¿no? Él abusó de mí y lo invertimos a yo abusé de mí misma o yo abusé de mí mismo, muchas veces hay reacciones emocionales negativas, pero no tiene que ver con esto. O sea, hay una parte de nosotros que al mantener el pensamiento, él abusó de mí, es como si castigaras a esa persona, como si tú estuvieras dispuesta a saber que quien creó el abuso fue tu propio pensamiento y ya sé que está muy fuerte lo que te estoy diciendo y solo te pido que te abras, explóralo a través de tu pensamiento. Es como si al mantener ese pensamiento pensáramos que lo estamos castigando o que de esa manera, o sea, como el pensamiento es, si yo suelto que él abusó de mí, es como si lo estuviera permitiendo. Yo no estoy diciendo eso, pero fíjate cómo el apego a tu pensamiento lo usas como una forma de castigo para esa persona. O imagínate que te fueron infiel. Si tú te haces cargo irresponsable de decir yo me fui infiel a través de mis expectativas, a través de alejármeme de mí misma, de abandonarme a mí misma, ¿me explicó? Es como si pensaras que lo deslindas de cierta manera y que en ese momento estás validando la infidelidad o estás validando el abuso y no te das cuenta que en realidad tú estás construyendo tu propia trampa a través de mantener ese pensamiento. Entonces ya sé que está fuerte, pero ¿qué pasaría si esta vez pudieras saber que todo lo que has creado como amenaza allá afuera simplemente es tu propia proyección, es tu ilusión? Y desde ese lugar tú eres el único que puede disolverla. Sale, entonces trabajemos este día en cómo utilizamos nuestra percepción del mundo como una forma de venganza hacia otros, hacia nosotros mismos y que en el fondo cuando podemos soltar eso podemos regresar a casa. Así que despertemos a los milagros juntos. Te veo el día de mañana. Te mando un besito. Bye. Lección 22. Lo que veo es una forma de venganza. La idea de hoy describe con gran precisión la manera en que todo aquel que alberga en su mente pensamientos de ataque no puede sino ver el mundo. Habiendo proyectado su ira sobre el mundo, lo que ve es la venganza a punto de devolverle el golpe. De esta manera, percibe su propio ataque como un acto de defensa propia. Esto se convierte progresivamente en un círculo vicioso hasta que esté dispuesto a cambiar la manera como ve las cosas. De lo contrario, los pensamientos de ataque y contraataque le consumirán y poblarán todo su mundo. ¿De qué paz mental podría gozar en tales condiciones? De esta fantasía salvaje es de lo que te quieres escapar. ¿No es maravilloso recibir las buenas nuevas de que no es real? ¿No te alegra sobremanera descubrir que te puedes escapar de ella? Tú has fabricado lo que deseas destruir, lo que odias y lo que quieres atacar y matar. Nada de lo que temes existe. Mira hoy al mundo que te rodea por lo menos cinco veces, durante no menos de un minuto cada vez. A medida que tus ojos pasan lentamente de un objeto a otro, de un cuerpo a otro, di para tus adentros. Veo únicamente lo perecedero. No veo nada que vaya a perdurar. Lo que veo no es real. Lo que veo es una forma de venganza. Al final de cada sesión de práctica, pregúntate, ¿es este el mundo que realmente quiero ver? La respuesta será obvia.